Buenas a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en el nuevo video Y el día de hoy volvemos a Minecraft para ver como rompí mi propio Minecraft Y es que veremos todas las formas, todas las maneras de romper Minecraft Y esto puede ser muy útil para aprender nuevas cosas de Minecraft Como secretos, bugs y demás Por lo tanto venga, comenzamos Comenzamos con la primera forma de romper Minecraft Nos saluda nuestro amigo Steve y agarra un barco y un huevo de dragón Se aproxima a la orilla, coloca unos cuantos bloques hacia lo alto Para después colocarse por el medio del río Deja un bloque suspendido en el aire en el cual no se lo que va a colocar Abajo coloca un barco, lo tira al agua y arriba va a colocar el huevo de dragón Efectivamente rompe el bloque, cae el huevo de dragón encima del barco Y mirad como queda todo bugueado Ya sabéis que primeramente vemos las formas de romper Minecraft Y aquellas que nos llamen la atención las apuntaremos en este papel Para después ir a nuestro Minecraft a comprobar si realmente funcionan Por lo tanto de momento tenemos un huevo bugueado en una barca Ahora se ha ido al nether, vuelve otra vez al overworld Y veamos que pasa porque el huevo sigue abajo y hay otro huevo más abajo Se han multiplicado los huevos, un bug de multiplicación Mirad compañeros, como multiplicar los huevos de Minecraft Tenemos dos huevos por el precio de uno, impresionante Menudo bug de Minecraft ¿Creéis que esto funcionará? Apuntado Vuelvo a repetir como siempre que al final del vídeo comprobaremos todo lo que ha apuntado en este papel Para ver si es verdad o es mentira De esta forma funciona la dinámica de estos vídeos Fijaos que está en el nether, tiene unos cuantos piglins rodeados por vallas Y se pone la cabeza automáticamente Si le lanzas la cabeza a un piglin se la pone automáticamente En ese caso le ha lanzado una cabeza de creeper y se la ha colocado ahora una de Steve ¿Qué dices? ¿Cómo que se colocan las cabezas automáticamente? Esto no lo sabía Quizá tenga que ver por el tema de la armadura ¿No veis que a los piglins cuando les lanzas un casco de oro se lo colocan? Pues esta misma dinámica puede estar presente en este tipo de casos En los cuales le lanzas una cabeza de cualquier mop y se la colocan Ahora estás paumeando un par de piglins más y le ca... Eh, una cabeza de dragón, eso es muy grande ¿verdad? ¿Creéis que se podrá colocar la cabeza de dragón? 3, 2, 1 y se la coloca la cabeza de dragón Nunca pensé que iba a haber un piglin con la cabeza de un dragón delen Increíble la verdad Este lo voy a apuntar al 100% Me ha llamado mucho la atención Continuamos, dos cositas que llevamos apuntadas Dejadme en los comentarios si creéis que irán funcionando Yo de momento creo que van a funcionar las dos que hemos apuntado Fijaos si hoy me he levantado muy positivo Hay días que te levantas con tristeza y hay días que te levantas con una positividad Que no tendrá en el cuerpo y en mi caso afortunadamente hoy ha sido así Ha domesticado una vaca, tiene una rienda y creo que la va a llevar a alguna parte Miedo me da porque es de noche, lleva una vaca por el desierto, rompe un cactus Y no sé por qué esto va a acabar mal Además la música de fondo es un poco de miedo Y fijaos lo que hay ahí, que bicho es ese Dios, es un Alex Un Alex convertido en araña con sangre en la cara ¿Qué es esto por favor? Pedazo de bicho se le va a acercar, mirad como anda Se teletransporta Increíble, estás muerto compañero Evidentemente no podemos apuntar la anterior forma de romper Minecraft Porque a ver, se ve claro que está hecho a propósito Es decir, es premeditado, lo han creado anteriormente Por lo tanto eso no va a funcionar Fijaos la vaca bailando encima del agua Dando vueltas el ritual del agua No se puede apagar, siguen llamas Y claro, ahora se deja de quemar y la vaca ya no quiere ir al agua Increíble, como se puede buguear tanto No voy a apuntar el clip anterior porque a ver, os voy a ser muy sincero Ese truco sé que funciona a la perfección ¿Por qué? Porque ya lo probé en una serie que tenía antiguamente De probando la inteligencia de los mobs de Minecraft En este caso está colocando hogueras debajo del agua, perfecto Las hogueras salen totalmente apagadas Ya que si las colocas debajo del agua, pues es lo que tiene Que se apagan automáticamente Y ojo porque creo que nos va a querer mostrar algún tipo de bug ¡Tiene el palo este bugueado! ¡Mira! Con ese palo encantado que es un palo bugueado de Minecraft Consigue colocar una hoguera que tenga agua y el fuego no se apague Esto funciona, de hecho lo traje en un vídeo de secretos de Minecraft Pero no me acordaba No apuntamos, el anterior ya está más que comprobado Confiáis en mí, si no, como siempre os digo Lo podéis comprobar vosotros mismos en vuestro Minecraft Y venga, siguiente forma de romper Minecraft Que solo hemos apuntado dos Quiero apuntar alguna más Coloca dos nenúfares, coloca cristales debajo Y los nenúfares se rompen Evidentemente cualquier bloque que coloques debajo de un nenúfaro ¿Qué dices? ¡Con el hielo no! ¿Cómo que con el hielo no? ¿En serio con el hielo no se rompen los nenúfares? Eh, no puede ser De hecho no pueden salir hierba de encima del hielo Y fijaos como los nenúfares sí que pueden sobrevivir Coloca un barco y no me digas que vas a navegar por encima de los nenúfares ¡Se rompen! ¡Qué satisfactorio! ¡Mirad! ¡Dios! ¡Qué placer visual da esto! No me lo esperaba navegando por encima de nenúfares Apuntado Proseguimos, siguiente truco de Minecraft Ya tenemos tres apuntaditos como a mí me gusta Pero quiero un par de ellos más Al parecer está viajando alrededor de las llanuras de Minecraft Y va a matar a un pobre cerdito con una pala No, por favor, no mates cerditos Son súper bonitos, no hace falta matarlos Puedes comer si quieres algo de pan Bueno, chuletas de vaca Que las chuletas de vaca están muy buenas De hecho más ricas que las de cerdo Sigue navegando Eh, no sé por qué digo navegar Si van andando no van barco Y se acaba de craftear unas tijeras de carne de cerdo ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es posible que pueda craftear semejante herramienta de carne? Eh, puede esquilar las ovejas ¡No me digas! Puede quitar la lana de las ovejas Y además se lo come Yo me quedo loco Yo me quedo loco Si eso es imposible No se puede hacer dentro de Minecraft ¿Cómo vas a craftear unas tijeras? Siguiente trucazo Minecraft Logic De los clips preferidos Atención porque nos va a enseñar algo Que no tiene lógica dentro de Minecraft Coloca una TNT Y al lado una antorcha de redstone Por lo tanto la energía se transfiere hacia la TNT Y como todo el mundo sabe La hace explotar Se mueve un poco más hacia adelante Coloca otra TNT Una antorcha de redstone encima Y podemos ver que en este caso la energía Desconocemos el porqué No se transfiere a la TNT Cosa que no tiene ningún tipo de sentido Y por eso mismo hace este clip Si colocas la antorcha al lado de la TNT Si se prende Pero si la colocas de hecho encima del bloque O al lado del bloque Como estáis viendo ahora mismo No sabemos el porqué La energía no se transfiere Algo que sinceramente Minecraft sabe Los desarrolladores saben Y deberían de corregir lo antes posible Porque a ver Esto no puede estar dentro del juego Porque es un error muy muy grande Carece de todo tipo de lógica Continuamos Siguiente truco No vamos a apuntar el anterior Porque yo creo que cualquier persona Que lleve como mínimo un año jugando Minecraft Conocía ese truco O esa falla de lógica dentro de Minecraft Atención porque va a volver a conseguir El palo este que buguea los cofres Se agacha Le da clic derecho Coloca agua en el cofre Y lo buguea del todo Mirad Ha convertido un cofre normal En un cofre doble partido a la mitad En el cual se puede ver casi el interior De lo que hay en el cofre Fijaos Está hueco y es muy extraño Esto del palo lo quiero probar Apuntado Continuamos Bosquecillo Que se puede hacer en un bosque Para romper Minecraft Lo averiguaremos ahora mismo De momento está destruyendo Unas cuantas flores De hecho son flores amarillas Lo que me da a entender Que quiere hacerse tinte de color amarillo Y además agarra algo de arcilla Atención porque no sabemos De que crafteo se trata O al alguien muy experto en Minecraft Si lo sabrá Y de momento está crafteando Mejor dicho horneando No crafteando La arcilla ¿Para qué? Para obtener ladrillos de arcilla ¿Qué va a hacer con ellos? Los va a tintar de color amarillo No me digas más Se va a hacer Ah vale Una maceta Hasta ahora todo correcto Tiene una maceta Tiene una florecilla La cual plantar Que supongo que es lo que hará Efectivamente Cava un poco hacia abajo No va a cavar hacia arriba Y atención No se ve la arena ¿Cómo que no se ve la arena? O mejor dicho la tierra No tiene sentido Mira desde arriba Se ve desde abajo No Eh que pedazo de bugueada Estamos presenciando Menudo error Que ha tenido Minecraft Que la tierra se ve por arriba Pero no se ve por abajo Oye bastante interesante Además Tengo otra pregunta Porque hay tierra En la maceta Si en el crafteo No se necesita tierra De locos Apuntado Muchas preguntas Y pocas respuestas Pero bueno Después la resolveremos Al final del vídeo Fijaos Se encuentra otro río En medio del desierto Se toma una poción De visión nocturna Y que va a hacer Colocar una TNT La va a activar Con una antorcha de redstone Que esta vez La ha colocado al lado De la TNT Por lo tanto Se va a activar Y ahora le va a colocar Un yunque encima Todo el mundo sabe Que cuando coloca Un yunque encima Se rompen los bloques ¿Verdad? No se rompen Vale No se rompían Creo que no se rompían Creo que era la arena Con los que si se rompía Atención Coloca la arena Encima de la TNT Y va a explotar Y fijaos Si que se rompe Vale De esto no me acordaba Si que lo sabía Pero no recordaba bien Cual era cual Así que bueno Creo que es un rujo Bastante conocido de Minecraft Que el ritmo no pare Tiene un cofre En un mundo plano Que hay dentro del cofre Que es eso por favor Varas de Lent Para rayos Agua Y lava Que cosa más extraña ¿Verdad? Y que quiere hacer con todo esto De hecho no se puede hacer nada Coloca agua en el interior De las varas de Lent Y podemos ver Como no son capaces De contener todo el agua Vuelve a colocar de nuevo Las varas de Lent Y en este caso Va a colocar lava Y Desaparecen ¿En serio desaparecen? Eso si que yo no lo sabía Chicos ¿Sabíais que las varas de Lent Desaparecen cuando le pones lava? Yo no lo sabía Sinceramente Coloca agua ahí Y retiene perfectamente El agua A los pararrayos Increíble Ningún tipo de sentido Pero como puedes Detener el agua Si es que no ocupan El bloque entero Hay mucho espacio vacío Hay mucho aire Debería de pasar Y fijaos Como también retiene la lava Sinceramente Esto no tiene ni pies Ni cabeza Cuidado porque va a agarrar Otra cosa Del creativo En este caso Unas vallas Y hombre Las vallas si que lo agarran ¿Verdad? Las vallas si que no dejan pasar el agua Ay amigo Vale esto si que lo sabía Pero yo pensaba que las varas de Lent También podían parar el agua Pero podemos ver como lo vuelve a colocar Y el agua sale por los huecos tan obvios que hay Porque de hecho los huecos son super grandes Y ahora vuelve a colocar lava En las vallas Y se queman porque son de madera Todo bastante sin sentido La verdad Esto hay que probarlo Apuntado Seguimos Tenemos 6 cosas apuntadas Vamos a ver Un par de clips más De hecho quiero apuntar Dos cosas más Y se acabó Vamos a nuestro minecraft directamente Coloca un aldeano en una barca Y parece ser que va a navegar con él Pero lo deja en medio del mar Y nos muestra la parte de abajo No entiendo muy bien para qué Vuelve a la orilla Y tiene un huevo de evoker Coloca el evoker dentro del barco Y creo que va a hacer exactamente lo mismo Va a dejar el barco navegando a la deriva En medio del mar Atención Se baja del barco Y por debajo se le ven los pies ¿Qué dices? ¿Qué pedazo de bug? ¿Cómo es posible que se lo vean los pies por debajo del bote? No tiene sentido Fijaos ¡Qué cosa más loca! Dios mío Nunca pensé que iba a haber algo así Siguiente clip Solamente quiero uno más De hecho ya he abierto los dos minecraft Tanto el bedro como el java Para probar las cosas que hemos apuntado Y en este caso agarra un observador Que lo pone colocando hacia una TNT Y en el otro lado en cuanto coloque un bloque Efectivamente le transmite la señal de energía Y por lo tanto ¡Pum! La TNT explota Se pone justamente al lado Vuelve a colocar un observador Mirando hacia una vagoneta con TNT ¿Creéis que esto funcionará? No funciona Oye, oye, oye Esto no lo sabía ni de broma Os lo prometo Pero qué locura es esta Coloca una TNT Vale, perfecto Se vuelve a activar Y vale Bueno, a ver Hay que decir que tiene lógica ¿No? Si está en la vagoneta Pues no debería de explotar Porque hay metal de por medio ¡Venga, avanzamos! ¿Qué quieres hacer, señor Steve? Colocar una barca Un golem de nieve Unas losas Primeramente coloca hielo en el suelo Lo rodea con losas de madera Y no sé por qué me da Que va a hacer el truco De colocar la barca en el centro Efectivamente Y creo que va a hacer un golem Para que caiga justamente encima de la barca Coloca los dos bloques de nieve Ahora la calabaza Y a ver si consigue que se monte encima del barco Ahí está No lo consigue por el momento Ahora ya se ha montado Gira y gira y gira toda la barca Vais a ver lo que sucede Yo este truco me lo conozco Pero no sé por qué Creo que va a hacer otra cosa distinta ¡Atención! Sale del barco El golem de hielo queda totalmente Dando vueltas a la cabeza O mejor dicho El golem de nieve Ya que los golems de hielo No existen en Minecraft ¡Agarra! ¡Ahí está! ¡Agarra las tijeras! ¡Sí! ¡Sigue dando vueltas! Increíble Pensé que no iba a pasar Pero bueno A ver Es algo lógico Ya que con los endermans Pasa lo mismo Con los creepers Pasa lo mismo Y lo hemos probado Con muchos mobs En este canal ¡Muéstrame algo interesante! ¡Muéstrame algo Que me quede totalmente alucinando! ¡Venga por favor! Quiero estar sorprendido Camina por una de las montañas De su mundo de Minecraft Cuando de repente Se encuentra Creeper Senderman ¿Qué dice? Son creepers de length No puede ser Sé como una manzana normal Los creepers vienen a por él ¿Y qué pasará cuando explote? Uy tengo muchísima curiosidad ¡Le teletransportan! ¿Qué dice? Le teletransportan cuando explotan Oye pues no son nada peligrosos ¿Verdad? Estos creepers No hay por qué temerlos Te puedes acercar a ellos De hecho puede ser interesante Si quieres escapar Avanzamos Vemos dos clips más Y vamos a nuestro Minecraft Este y otro Venga va A ver que nos muestra este clip Craftea nada más y nada menos Que seis botellas de cristal Y además tiene polvo de hueso En el inventario Y va a llenar las botellas de cristal Con agua ¿Qué va a hacer con estas botellas de cristal? Pues atención Porque lo convierte en una botella de cristal Con polvo de hueso ¿Y qué va a hacer eso? ¿Te lo tomas y creces? Es que no tiene sentido de verdad Botellas de cristal Con polvo de hueso Se aproxima hacia un pueblo Porque parece que hay al fondo Se ve una iglesia de un poblado ¿Y qué va a hacer con estas botellas? Yo creo que se las va a tomar Y se va a convertir en un Steve gigante ¿Qué creéis vosotros que va a suceder? Yo creo que va a ser eso Atención Va a entrar dentro de la casa de uno de los aldeanos Y le lanza una poción ¿Qué dice? Se la va a dar a cada uno de los aldeanos Uy que raro ¿Verdad? ¿Por qué le da una poción a cada aldeano? ¿Qué pasa? Que después los aldeanos van a hacerse gigantes Creo que es la única explicación que hay Abre todas las puertas Le da un frasco a cada aldeano Y también hay que decir Que por el aspecto de las casas Se encuentra en una versión antigua de Minecraft Ya que los poblados en las versiones actuales No tienen ese aspecto Sobre todo las casas Fijaos Están hechas de piedras y madera en las esquinas Entra dentro de la siguiente casa Y ahí supongo que lanzará los dos últimos frascos Vale perfecto ¿Qué pasará ahora? Tengo muchísima intriga Creo que va a volver para su casa Efectivamente y pone unos momentos más tarde Sale de su casa después de dormir Parece que está lloviendo Y ojo que este puede ser un clip de miedo No había caído hasta ahora Pero puede ser un clip de miedo Se aproxima al pueblo Fijaos una oveja negra Eso señal de mal presagio Y atención porque está a punto de llegar De momento no se ve nada Ahí está Pasa los cultivos Se aproxima hacia la iglesia Pasa por una de las casas Donde lanzó la... No puede ser ¡Un aldeano sin ojos! ¿Quién le ha sacado los... Eh... Le han sacado los ojos a ese pobre aldeano ¿Qué habéis hecho con el pobre aldeano? Ahora está sin ojos No podrá ver los cultivos Una cabeza de un aldeano Ahí en medio de la aldea Vale efectivamente Esto creo que es un clip de miedo Hay todas las señales Para que eso se cumpla Fijaos Le han vuelto a arrancar los ojos ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho esa masacre? Sigue deambulando por el pueblo De momento sin ninguna explicación Fijaos Ahí hay unos cuantos huesos Y un poco de redstone en el suelo Simulando la sangre Y se va hacia la última casa Donde estaban los dos aldeanos A los que lanzó la poción por última vez Y hay un Steve No ¿Por qué un Steve? Fijaos Se le ve las costillas No tiene ¿Qué pedazo de bichos es ese? ¡Ah! Mirad que cuello tiene las vértebras ¡Dios! ¡Qué bicho! Esto da mucho miedo Pero mucho Último clip El anterior No lo podemos apuntar Porque era de miedo Pero venga Último clip de todos Y vamos a comprobar Si todo esto funciona O no funciona Dentro de nuestro minecraft Coloca una semilla Y creo que va a ser Un vídeo de estos De semillas de minecraft En los cuales Se buguea algún bloque O alguna flor O algún animal O algún aldeano Ya lo veremos ahora mismo Se tepea las coordenadas Menos 435 65 55 Y es un pueblo de desierto Rompe unos cuantos cultivos Ahí está Remolacha De momento todo parece normal Yo no veo nada extraño Es un pueblo totalmente normalito ¿Sí? Y atención Porque... ¡Dos captus juntos! ¡Dos captus juntos! ¡Eso es imposible! No se pueden colocar Dos captus juntos Es totalmente imposible Y fijaos Ahí están colocados De hecho Ni con pistones Ni en creativo Y con ningún truco de minecraft Nunca había visto Dos captus juntos Vamos a apuntarlo Apuntado Una vez apuntadas Todas estas cosas Vamos a ir a nuestro minecraft A comprobar si funciona Así que dentro Mineclar Aquí estamos en minecraft Y vamos a comprobar Las cosas que hemos apuntado Comenzamos con la primera Y es en minecraft bedrock Acá estamos en minecraft bedrock Y vamos a probar El truco del huevo de dragón Para ello Haremos una torre grande Romperemos estos bloques Tal que así Y después Desconectaremos Toda la estructura Del puente Una vez hecho esto Por aquí Colocaremos la barca Y arriba Colocaremos el huevo de dragón Rompemos este bloque Que rompemos el de arriba Se cae encima De la barca Y fijaos Como si se queda bugueado Justamente abajo del todo No tenemos ningún huevo de dragón Por lo tanto Vamos a construir El portal al nether Lo vamos a hacer Mismamente Por este lado Y una vez construido El portal al nether Chiscamos por acá Nos vamos al nether Y cuando volvamos El huevo Tiene que estar duplicado Fijaos Me encuentro en el nether Vuelo por aquí Sin ningún tipo de problema Y ahora Vuelvo a entrar De nuevo Al portal Y... A ver si está multiplicado Tengo muchos nervios No Me Lo Creo Chicos Está multiplicado Por dos El huevo de dragón Por lo tanto Este truco Si que funciona Fijaos Tenemos dos huevos De dragón Por el precio De uno Increíble Esto si que no me lo esperaba Funciona Siguiente Aquí estamos De nuevo Minecraft Java Abrimos el siguiente cofre Y vamos a probar El truco De los piglins Y las cabezas Por lo tanto Hacemos por aquí Un pequeño corralito Dentro Colocamos al piglin Y vamos a lanzarle Una cabeza Tres Dos Se la coloca Si Si que funciona Fijaos Se coloca la cabeza Sin ningún tipo de problema Sinceramente Esto no me lo esperaba Colocamos por acá Otro piglin Y le lanzamos La cabeza de dragón Y se la coloca No pensé Que esto podía funcionar Pero estáis viendo Que es totalmente cierto De momento Las dos primeras cosas Que hemos comprobado Han funcionado Las dos Fijaos Todos los piglins Con todas las cabezas Uy Este como ya tiene casco No puede colocarse La cabeza de zombie Pero fijaos El resto Como si que se lo pueden colocar Que cosa más extraña Nunca había visto algo así Locura Siguiente Abrimos el cofre Y tenemos Pues un cofre Y el palo Este encantado Que hace que se buguen Todos los bloques Colocamos dos cofres Por este lado Y ahora le damos Con el palo Pues no pasa nada Hacemos shift Eh hola Si que se buguea Mirad que locura De bug Se ve totalmente Hueco por dentro Atención No pensé Que esto se podía ver De esta forma Y podemos buguear Y tener un cofre De este estilo Una mitad Una mitad Para un lado Y la otra Mitad Por el otro Fijaos Si abro esta Se abre independiente Y si abro esta También se abre independiente Que locura Más extraña Compañeros Sinceramente Esto si que no me lo esperaba Pero fijaos Que bien se ve Me gusta De momento Esto esta funcionando Todo Siguiente Avanzamos Siguiente truco Y es el de la maceta Y el diente de león Por lo tanto Primeramente Colocamos un bloque Por este lado Ponemos la maceta arriba Colocamos la flor Y ahora romperemos Estos dos bloques Tres Dos Uno Y Eh chicos Creo que ya lo han corregido Estoy en una versión Super nueva De minecraft Y al parecer Ya han corregido Este error De la maceta Pero yo creo Que esto era verdad Me suena De haberlo visto En un video Pero claro Quería comprobarlo De todas formas Y al parecer Ya han solucionado Este bug Oye increíble Me gusta que solucionen Cosas como esta Mi enhorabuena A los chicos de minecraft Este no ha funcionado Siguiente Penúltimo truco Tenemos los pararrayos Y la vara de len Por lo tanto Colocamos por aquí La vara de len De esta forma Por este otro lado Colocamos los pararrayos Y vamos a poner agua Podéis ver Que el agua No se sale Por ninguna parte A pesar de haber Espacios muy grandes Vamos a comprobarlo Por este lado Y si que se sale Ahora tocaría Comprobarlo Con la lava Y la lava Tiene que quemar Las varas de len Colocamos por aquí La lava Y podemos ver Que no se sale Por ninguna parte Eso si Cuidado Nos podemos quemar En cambio Por este otro lado Colocamos la lava Y desaparece Tiene razón el vídeo Increíble Este truco También funciona Siguiente El siguiente truco Que vamos a ver Es el de la barca Y los aldeanos Y aquí estamos En minecraft bedrock Para enseñaros Este truco Colocamos el aldeano Por este lugar Y se me escapa No quiero que se me escape Ahí lo tenemos Y lo ponemos En el océano Una vez puesto Miramos por debajo De la barca Y podemos ver Que no se le ven los pies Por el contrario Vamos a colocar Un evoker Encima de la barca Colocamos el evoker Y... Tachán Se monta encima Del barco Nos metemos Dentro del mismo barquito Lo ponemos En el mar Y por debajo Se le ven los pies ¡Waah! ¡Qué locura es esta! No puede ser Se le ven los pies ¿Qué pasa si le golpeo? ¡Tachán! Le puedo hacer daño Si le golpeo En los pies A través del barco ¡Qué cosa más extraña! Oye Es un bug Bastante increíble Por lo tanto Este bug de minecraft También funciona Y una vez visto Todos estos trucos Y comprobados En nuestro minecraft Vamos a dejar Por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Sobre todo Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros ¡Adiós!